Semana amarga la que termina, la seguridad como sello de lo que hace falta en México, aquí en Al Buen Entendedor. Esta semana que está concluyendo cinco días fatales, más lo que se acumula es sábado y domingo y ojalá no tenga yo razón, ha sido una de las más graves que hemos vivido en lo que va del año. Déjeme recordarle, porque aquí se lo ha informado puntualmente, que el año 2022 ha estado compitiendo por rebasar al anterior en número de homicidios, lo cual es una expresión en la amplia estadística del análisis de seguridad sobre la gravedad de la situación. Pero después de los bloqueos que vimos en Jalisco y Guanajuato, en concreto aquí en la ciudad de Guadalajara, más lo que pasó en Ciudad Juárez, con saldo hasta el momento de 16 fallecidos juntando ambos actos, podemos presumir que agosto va galopando en caballo de Hacienda para derrotar a Julio, que ya se había convertido en el mes más violento del año. Pero ¿de qué sirve seguir acumulando estadísticas? Es la pregunta. Diferentes voces se levantan, la Coparmex pidiendo que se termine ya el incentivo de la polarización para que todos juntos, sin importar si pensamos de un modo u otro, enfrentemos los hechos de violencia. Vuelvo a preguntar, ¿qué utilidad tiene que sigamos teniendo estos informes de gabinete en los que día a día se va documentando cuántos murieron aquí, cuántos murieron allá? ¿Cuál es el saldo? El saldo no nos ayuda porque de lo único que podemos estar seguro, en el caso de Jalisco, es que seguimos formando parte del grupo de los seis primeros estados con más homicidios violentos. Trátese de violencia contra mujeres, de violencia originada en actividades criminales o simplemente en conflictos entre las personas. Hay un hecho que es incontestable, nadie lo puede refutar. Mientras más se acrecienta la inflación y esto se refleja en problemas económicos, se va asentando con mayor fuerza, con mayor determinación, un ánimo revanchista, un ánimo enojado, en el que es más fácil encontrarse con eventos de violencia, que pueden ser desde una discusión de auto a auto porque están molestos con el semáforo, hasta las cosas graves que hemos visto. Insisto, como ya se lo había dicho antes, no se puede establecer ningún puente de relación entre lo que pasó aquí en Jalisco, vecino de Guanajuato, y lo que ocurrió allá, en Ciudad Juárez. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que cuando los criminales quieren, salen, se organizan y golpean. Ya es tiempo de que dejemos las discusiones sobre la Guardia Nacional y a dónde va a ir a parar el mando, sobre si son o no adversarios políticos porque vienen del neoliberalismo o si hay que aplaudir todo lo que diga el presidente. Como algún dirigente político ya con mucha edad encima, en este momento lo que urge es dejar a un lado las diferencias y rescatar lo que está dejándole el país a las nuevas generaciones. Usted puede estar de acuerdo.